Amigos de Naturalis, continuamos con una receta que ustedes nos solicitaron vía correo electrónico y con todo gusto vamos a darla. Un licuado para el estreñimiento. Antes que nada quiero comentarles que es muy importante tratar de evitar los laxantes propiamente dicho. Muchísima gente está habituada a los cenócidos, esas sustancias que aunque son de origen natural dan los médicos de manera indiscriminada y esto con el tiempo va generando intestinos perezosos, intestinos que ya sin el estímulo de los cenócidos no funcionan. Los cenócidos se extraen de una planta, el sen, y las hojas de sen son también utilizadas como laxante. Pero es importante que si usted tiene estreñimiento revise varios factores antes de entrar a los laxantes. Los laxantes son literalmente calle sin salida. Los laxantes nos van a generar habituación y luego no vamos a poder funcionar sin su uso. Así es que recetas como las que vamos a comentar son importantes de tratar antes de llegar a esta última solución o incluso para corregir cuando ya estamos metidos en este camino de los laxantes. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar una alimentación rica en fibras, verduras, frutas, suficiente agua. El agua es muy importante para que el intestino funcione adecuadamente. Hay gente que simplemente al meter más cantidad de agua en sus bebidas diarias corrige el problema del estreñimiento. Si usted padece un estreñimiento, esta receta es para usted. Fíjense que simple. Son plantas como la papaya, esta fruta que todos sabemos nos ayuda al intestino a que trabaje mejor. Esto no tiene unas cantidades, es bastante al gusto. Vamos a poner jugo de naranja también al gusto. Vamos a poner jugo de naranja natural. Es importante que sea jugo de naranja natural, que traiga su pulpa porque es parte del efecto. Vamos a agregar al gusto también tres, cuatro, cinco ciruelas pasas en la licuadora y por último un gel de sábila que si usted tiene la planta nada más corte el cubito, lávelo muy bien o si no, compre un gel que diga arriba de 95, 98% de gel de sábila. Vamos a agregar una onza que es aproximadamente un caballito de esos tequileros. Ah, miel de maguey. La miel de maguey en este caso no solamente va como endulzante, sino que también como tiene un alto contenido de fibra soluble, entonces ésta también nos va a ayudar al estreñimiento. Evítela si usted tiene diabetes, fuera de ahí, lo demás lo podemos consumir. Licuamos. Sugiero que no cuele este licuado para que se consuma los trocitos que no hayan sido totalmente disueltos en nuestro licuado, los trocitos de ciruelo. Esto es una bebida deliciosa que corrige el estreñimiento, ayuda a formar masa fecal, ayuda a que el intestino se mueva, quita la irritación, ayuda a lubricar el intestino y además es nutritiva y deliciosa. Una receta para el estreñimiento. Continuamos en Naturalis. Aprovecho amigos. Gracias.